buenos días amigos buenas tardes o buenas noches miren aquí estamos en el restaurante tomadulu un restaurante con una comida muy rica muy exquisita que yo se lo recomiendo y vamos a desayunar ahorita les voy a enseñar este está en la carretera del litoral y tomo una pausa para pedirles que si no se han suscrito a mi canal suscríbanse y denle like y comenten el en el vídeo miren esta es la entrada del restaurante miren qué bonito todo bien natural y tiene una linda vista también este es miren este es el área de el restaurante esta área de acá como pueden ver y más arribita también tienen una área para comer les voy a enseñar tienen una pequeña área acá donde pueden también observar el mar miren qué rico miren miren el mar miren qué lindo miren toda esa vista que tenemos de aquí miren qué preciosidad miren qué lindo el mar en ocasiones ya para esta fecha a es posible ver ballenas que bajan del del norte vienen del norte y se pueden ver las ballenas desde acá desde este punto miren aquí ahorita nosotros ya no sirvieron el desayuno y vamos a disfrutar nuestro desayuno de domingo yo pido siempre mis tostadas francesas y este aquí tienen unos meseros muy amables y muy serviciales y este aquí tienen unos meseros muy amables y muy serviciales ahí está solo george solo george aquí está miren ya nos trajeron el desayuno yo siempre pido a tostadas a la francesa y y jorge pide su su desayuno de completo completo que es tomadulo completo tomadulo completo es huevos frijoles platanitos tocino y aguacate por supuesto el cafecito que no debe faltar y ahí está mi desayuno de tostadas a la francesa con una miel bien rica que hacen acá especial miel con leche condensada muy rico bueno amigos espero les haya gustado este corto vídeo que tengan un excelente día y si no se han suscrito a mi canal les invito a que se suscriban al canal pasen un excelente día ¡Gracias!